Este remedio elimina los talones agrietados y deja tus pies blancos y suaves. Para este remedio vamos a utilizar una papa fresca. Vamos a lavarla y luego a guayarla para extraer su pasta. Luego, con la ayuda de un colador, extraemos su jugo. Después, vamos a tomar un limón y exprimir su jugo en el zumo de la patata. Pero no botes el gabazo del limón, ya que lo necesitarás más adelante. Luego le agregamos una cucharadita de sal y removemos bien. Y por último, le agregas una cucharadita de pasta dental. Y mezclamos bien. Y ya nuestro remedio estará listo. Modo de uso. Con la ayuda del gabazo del limón, vamos a aplicarnos esta mezcla en las zonas afectadas. Y luego dejarlo actuar por 20 minutos. Luego, lavar con agua normal. Haga esto todos los días para obtener resultados más rápido. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Si te ha gustado este video, regálame un like. Y si no estás suscrito, pues suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que seas de las primeras personas en recibir cada nuevo video. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video.